Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en este miércoles. Feliz día a todas las mamitas bellas que nos están viendo. Oigan, salimos del estudio un poquito. Estoy que se me hace agua la boca. ¿En dónde estamos? Ahorita se lo platica la LIC mientras le adelanto información de espectáculos. Y justamente hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, pues la Dinastía Pinal está celebrando a Doña Silvia. Y también, por otro lado, ¿será que Alejandra Guzmán sí hace las paces con Frida Sofía? Pues bueno, quédese, se lo platico más. Adelante. Un gusto que continúen con nosotros aquí en Telediario. Lo acompaño con información de espectáculos. Y oigan, Maribel Guardia, la verdad es que ha pasado pues semanas. Oigan, y otro que está recordando a su mamita en este Día de las Madres es Pepe Aguilar. Sabemos que Flor Silvestre falleció en 2020, pero Pepe... Oigan, antes de irme te tengo una pregunta. ¿Ya perteneces a Rushbed.mx? Pues bueno, es el casino de Rushbed.mx el que te brinda la mejor experiencia en línea. Si lo que buscas son oportunidades de ganar y promociones 24-7, pues bueno, estás en el lugar indicado. En este casino en línea descubrirás una amplia variedad de juegos, torneos exclusivos, con créditos otorgados por Rushbed.mx, bingos gratuitos y casino en vivo. Todo esto para ofrecerte la mejor experiencia de juego posible. Además, con un chat casino que te brinda posibilidades de interactuar con otros jugadores mientras participas por premios, premios y más premios. Así que descarga la app, regístrate y juega en el casino de Rushbed.mx que te brinda más formas de ganar. Quédate con nosotros. Hay mucho más aquí en Telediario. ¡Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Telediario! Usted ya la conoce, Inés Ramírez, la cubobaga de las casas. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosalba. Con una pregunta como siempre. ¿Es cierto que tú me puedes ayudar a comprar mi casa si es que la quiero vender, aunque no tenga los papeles en regla y hasta si la debo? Es correcto. Fíjate, Rosalba, que es muy común. Para ello, en gestión total, abogados inmobiliarios, estamos... No se preocupen porque GT3 es su mejor opción. Así es. Estela Casa en Pesquería. Redes sociales, por favor. Claro que sí, licenciada Inés Ramírez. Quédense con nosotros. Continuamos con más. ¡Qué gusto saludarlos! Oigan, les traigo información de espectáculos. Y claro, en el Día de las Madres, ¿cómo no recordar a todas esas mamitas que se han partido el lomo por sus hijos? Un ejemplo, uno nada más de ellas, es Diana Perla, que es la mamá de Tatiana y de nuestro compañero Juan Ramón Palacios. Ella dice que ser mamá ha sido un regalo de verdad que le agradece a la vida, pero también, hablando de mamás trabajadoras, otra mamita que en medio de su gira se dio el tiempo de platicar con nosotros es Beli, de Beli Beto. ¿Cómo hace ella? O sea, imagínate. Oye, y si tú eres una de esas mamitas que no te gusta salir a los restaurantes que hoy están muy llenos, pues bueno, Esmar trae para ti en esta semana la Feria de la Carne. Ve y recorre todo el área de carnicería y encuentra todo lo necesario para que hagas unas ricas hamburguesas o tal vez un caldito de res o hasta un delicioso bistec para disfrutar con toda tu familia. Todo con la misma calidad que ya conoces. Así que ya lo sabes, córrele, pero ya, ¿dónde más? Solamente en Esmar. Quédate, continuamos con más.